... ...hoy nos acercamos a Terra Mítica para conocer... ...una de las atracciones más complejas y místicas del parque... ...el Laberinto del Minotauro. El Laberinto del Minotauro es una atracción de recorrido... ...por ejemplo, un día como hoy podemos tener 18 carros en marcha... ...los coches van haciendo el recorrido muy lentamente... ...tienen como... ...tienen 6 pistolas cada carro... ...hay 3 personas que se sienten delante y otras 3 detrás... ...las salas tienen unos animatronis... ...los animatronis tienen unas luces... ...y esas luces hay que apagarlas con las pistolas láser que hay en los carros... ...supuestamente más animatronis apaguen o maten... ...más salas pasan... ...hay un recorrido corto y un recorrido más largo... ...el Laberinto es una atracción para toda clase de público... ...y para todas las edades... ...a los niños suele darle un poquito de miedo... ...porque es una atracción bastante oscura y con bastante ruido... ...pero hay niños muy valientes y les encanta... ...repiten y repiten y repiten... ...bueno pues aquí en el Laberinto... ...estas son las cámaras que supervisan... ...todo el recorrido de la atracción... ...aquí hay una persona que es el técnico de la atracción... ...que su trabajo es dedicarse a mirar continuamente las cámaras... ...sin perder de ojo ninguna de ellas... ...aquí vemos desde el principio de la atracción... ...hasta el final de la atracción... ...si un carro se parase... ...el técnico informa al asistente... ...dónde está, en qué zona está... ...ya sea en la araña, que sea en las arpías... ...entonces el asistente sale corriendo a resetear el carro... ...vale, el carro lleva un panel pequeñito... ...donde lleva unos botones donde se puede resetear... ...y el carro ya se pone en marcha. El equipo de mantenimiento todos los días... ...cuando cerramos la atracción... ...vienen a cargar los coches que van con batería... ...por la mañana vienen a... ...a hacer la revisión de toda la atracción... ...realizamos una hoja de reparaciones... ...donde ponemos por ejemplo si hay grafitis en las colas... ...si hay algún animatroni en especial... ...que no hayan arreglado, que se haya roto última hora... ...o lo que fuese... ...dejamos la hoja de reparaciones en mantenimiento... ...al día siguiente... ...cuando venimos por la mañana... ...el mantenimiento ya ha realizado sus comprobaciones... ...y una vez que tenemos todas las comprobaciones... ...estamos preparados ya para abrir al público. Llegó el momento de enfrentarnos al Minotauro... ...¿estás preparado? ...coge tu pistola y prepárate para disparar a todos los seres mitológicos... ...que te van a desafiar. ...el destino de muestrido... ...dejamos... ...o si es muy contentos... ...escribete... ...el destino imagina... ...el destino. ...el destino al destino... ...el destino a la zona. ...el destino a la zona. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no.